Hola pues gente, somos el grupo Portefino con Próximo Nivel Las cámaras de mi compa Paco, el sonido de mi compa Edgar De las composiciones, titulario no mientas, suena y se Si por las mañanas todavía me piensas Están tus cosas y regresa junto a mí Si a las madrugadas te encuentras y ahora No llamo al teléfono y rápido voy por ti Dile al otro que no vale nada Por si acaso se molesta que estoy Pa' abrirte la puerta de este corazón de amor Y ya no mientas Dile que yo soy el dueño de todos tus besos Que yo soy en el que sueñas Que yo soy tu vida y es inevitable aunque lo quiera Él no es para ti Él te hace sufrir Y ya no mientas Dile que yo soy el primero en tu hermosa vida Que con él tú ya no quieres que yo soy culpable Por provocar esa sonrisa Él no es para ti Él te hace sufrir Y así suena fuerte fino viejo Los compas de próximo nivel Ahí te va mija Dile al otro que no vale nada Por si acaso se molesta que estoy Pa' abrirte la puerta de este corazón de amor Y ya no mientas Y ya no mientas Dile que yo soy el dueño de todos tus besos Que yo soy en el que sueñas Que yo soy tu vida y es inevitable Aunque lo quiera Él no es para ti Él te hace sufrir Y ya no mientas Dile que yo soy el primero en tu hermosa vida Que con él tú ya no quieres que yo soy culpable Por provocar esa sonrisa Él no es para ti Él te hace sufrir Ay, quedó viejo Si no más